Música Parece mentira que ya no me quieras Parece mentira que barbaridad Después que decías que yo era tu vida Después que decías yo soy tu verdad Y mírate ahora del brazo de otra Y mírate ahora ya lejos de mí Diciéndome cosas por boca de amigos Negando que fuiste conmigo feliz Viento en copa y a toda vela Así iba nuestro amor Recorriendo los siete mares Sin ninguna preocupación Pero un día cambió la brisa Y se fue la felicidad Viento en copa y a toda brisa Te dejaste en la soledad El calor se quedó en la arena Nuestra huella la quemó el sol Solamente quedó la pena Amarrada junto al timón Viento en copa y a toda vela Así iba nuestro amor Pero alguien quiso acabarlo Y al fin pudo más que yo La gente me dice que yo haga lo mismo La gente me dice que busque otro amor Pero no es tan fácil Pues yo no me miento Aún sigues latiendo en mi corazón Yo no soy de hielo Ni soy de madera Aunque no lo quiera Soy una mujer Por más que yo trate No puedo olvidarte Hasta que me muera Te voy a querer Viento en copa y a toda vela Así iba nuestro amor Recorriendo los siete mares Sin ninguna preocupación Pero un día cambió la brisa Y se fue la felicidad Viento en copa y a toda brisa Me dejaste en la soledad El calor se quedó en la arena Nuestra huella la quemó el sol Solamente quedó la pena Amarrada junto al timón Viento en copa y a toda vela Así iba nuestro amor Pero alguien quiso acabarlo Y al fin pudo más que yo Viento en copa y a toda vela Así iba nuestro amor Así iba nuestro amor Recorriendo los siete mares Sin ninguna preocupación Pero un día cambió la brisa Y se fue la felicidad Viento en copa y a toda brisa Me dejaste en copa y a toda vela Me dejaste en la soledad El calor se quedó en la arena Nuestra huella la quemó el sol Solamente quedó la pena Amarrada junto al timón Yo veo tu sonrisa y pienso Que me causa miedo Escucho tus palabras cerca Y las siento lejos Mis manos te acarician tiernas Pero no hay deseo Yo trato de encender el leño Y no prende el fuego Quisiera despertar en ti El sol que no anochece en mí Y abrir un nuevo día Que ilumine nuestras vidas Hasta el fin Te quiero así Sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir Que gustas repetirte en otros brazos Te quiero así Te quiero así Y no me importa nada mi sufrir Pues mientras me entretengo Soy feliz Sembrando mis momentos junto a ti Yo veo tu sonrisa y pienso Que me causa miedo Escucho tus palabras cerca Y las siento lejos Quisiera despertar en ti El sol que no anochece en mí Y abrir un nuevo día Que ilumine nuestras vidas Hasta el fin Te quiero así Sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir Que gustas repetirte en otros brazos Te quiero así Y no me importa nada mi sufrir Pues mientras me entretengo Soy feliz Sembrando mis momentos junto a ti Te quiero así Sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir Que gustas repetirte en otros brazos Te quiero así Te quiero así Y no me importa nada mi sufrir Pues mientras me entretengo soy feliz Pues mientras me entretengo soy feliz Sembrando mis momentos junto a ti Te quiero así Sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir Te quería ver con ella Te quería ver con ella Y ayer tarde Y ayer tarde sucedió Y ayer tarde sucedió Que nervioso te pusiste Si ella ni cuenta Si ella ni cuenta se dio Sé que nunca le dijiste Del amor que me tuviste Del amor que te di yo Te quería ver con ella Para poder comprender Para poder comprender El porqué de tus mentiras El porqué de tu destino El porqué de mi fracaso De no estar más en tus brazos De no estar más en tu ser No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez un poco más joven Pero no mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero no mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez con menos heridas Pero no mejor que yo Hoy puedo ya irme tranquila Porque no es mejor que yo 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 Te quería ver con ella Para poder comprender El porqué de tus mentiras El porqué de tu destino El porqué de mi fracaso El porqué de mi fracaso De no estar más en tus brazos De no estar más en tu ser No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez un poco más joven Pero no mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero no mejor que yo Pero no mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez con menos heridas Pero no mejor que yo Hoy puedo ya irme tranquila Porque no es mejor que yo 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 Algo es...